Por ahí, escuché decir, ¿qué van a inaugurar esos pequeños? Esto no se trata de una obra de gran magnitud, más grande, más pequeña, sino la importancia que tiene. En el caso de Sebel, con Viñón tuvimos problemas en su momento, que llevamos agua, se acuerda, señor Intendente, con camiones, porque el problema era grave. Y después los problemas surgieron con la localidad de Sebel. Que esto se ha hecho muy rápido. Recién hablando con el ingeniero químico Mario Franco, nuestro nuevo asesor en cuanto a agua y cloaca, que se hizo esta obra en menos de una semana, 10 días nada más que eso, con la colaboración del municipio, la coordinación de la cooperativa y obviamente la cooperativa de trabajo de acueductos del centro. Quien aportó, como decía Hernán recién, la bomba para esta estación. En su oportunidad, el troncal, que va desde la intersección de la ruta 1 y 17, donde está la estación de bombeo, el escurrimiento de agua se producía por gravedad. Era más o menos 2,5 metros cúbicos hora y con esta nueva estación de bombeo, el escurrimiento se trasladó a 8 metros cúbicos hora. Quiere decir, de 2.500 litros hora pasó a 8.500 litros. Por eso la importancia del caso, justamente de esta obra. La cooperativa está inmersa en una, digamos, renovación, reestructuración y inversión en obras y tecnología. Vamos despacio porque todo es muy costoso, pero tenemos deuda con las localidades vecinas, que depende de nosotros, como Viñón y Cervo. Tenemos que agradecer a la COTAC, que también lo dijo Bernal, por la colaboración con la bomba que está en esta estación de bombeo. Yo vengo con el agradecimiento del pueblo de Sever por esta obra que hizo la cooperativa. Quiero agradecer al presidente, al gerente, a los ingenieros que trabajaron, al ingeniero de COTAC, que estuvimos algunas veces juntos, para hacer esta obra. Sever tenía problemas de agua, venía desde que empezó en el año 2001, teníamos una cisterna chica y por el momento de más consumo de agua, nos quedábamos siempre sin agua, hasta a veces no había agua en la cañería y otras veces no llegaba a los tanques. Y bueno, se hizo otra cisterna, resulta que tampoco no había solución porque no llegaban a la cantidad de agua que tenía que tener la cisterna. Y bueno, ahora con este bombeo se llegó, se vio que tenía que ponerse una bomba y por eso quiero agradecer a la cooperativa y a todos y que sigamos trabajando todos juntos.